a crear una nueva tasa predial y a la plusvalía. Asimismo afirmó que la ampliación del malecón 2000 a 42 kilómetros fue una propuesta del presidente de la República, Rafael Correa, y no de la ex candidata a la alcaldía de la urbe porteña, Viviana Bonilla. Sobre la propuesta de construcción del nuevo malecón. La candidata repetía lo que él decía, esta es una oferta de él. Ahora ha cambiado ese malecón de 42 kilómetros por un intento de un maleconcito de un kilómetro y pico. Respecto al pedido del Ministerio de Educación para que otorgue información sobre bachilleros para la entrega de premios. El señor nos ha entregado información para menos de 2.000 alumnos cuando tiene que entregar información para 7.750 alumnos. Por tercera vez en este año le he mandado los documentos. Dice que en 48 horas, que se vencen esta noche, aquí está cómo llenar esto con perfección. Acerca de la posible fijación de impuestos. Quiere hacer una ley donde dice, los municipios podrán seguir fijando los impuestos, pero yo les voy a subir el piso. En el fondo, por una ley, va a obligar a subir los impuestos. No solo el de la plusvalía, sino el predial. Sobre la inauguración del monumento a León Fabrés Cordero. Esta es una victoria de la gratitud, y una victoria de la justicia. Hemos sabido hacer respetar, por un lado, el deseo de la inmensa mayoría de habitantes de Guayaquil, y por otro, la constitución y la ley en función de las competencias municipales. Respecto a la construcción de puentes que unirán a Guayaquil, con Daule y San Borondón. Ya tenemos los sitios, tenemos los estudios, tenemos el dinero, y vamos a hacer los puentes. Guarde sus estudios, porque Guayaquil sí necesita más puentes, para que cuando tenga ganas y o plata, los haga. Gemma Brabo, Hotel Arama Noticias.